¿Quieres clases de maquillaje online? Clases de colorimetría, bioseguridad de maquillaje, clases de una hora a hora y media sobre looks de maquillaje con diferentes estilos. ¿Quieres clases de maquillaje online? El costo es únicamente $10 al mes y pagando tus $10 al mes no solo podrás ver las 4 clases que te presento en ese mes contractual, sino que además vas a poder ver todas las clases anteriores. Puedes pagar con tarjeta de crédito, tarjeta débito, PayPal y mil formas de pago. Básicamente es una escuela de maquillaje. Así que ya lo sabes, si eres maquillador profesional o aficionado al maquillaje, suscríbete a mi canal de Patreon. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Y hoy día les traigo un video de... ¿Será cierto eso? Ya empezamos el 2021 y empezamos ¿cómo, chicas? ¿Cómo empezamos? Con nuevos trends, modas y algunos retos que he visto por ahí de maquillaje con los dedos, etcétera, etcétera. Yo nunca hago retos, pero ese reto me parece interesante. Por ahí que lo hago, chicas, pero no les prometo nada. Lo que sí les digo es que hoy día les voy a enseñar un trend nuevo que está corriendo por YouTube y las redes sociales que se llama maquillaje blindado. ¿Qué es el maquillaje blindado? Básicamente es un maquillaje o la aplicación del maquillaje para que sea a prueba de agua, a prueba de sudor, a prueba de balas. Repelente al agua, repelente al sudor y repelente al toque. O sea que te pases la mano y no se te salga. O sea que te dure más o menos unas 24 horas. Que puedas echarte en tu cama, a dormir una siesta y no se cae tu cara pegada, tatuada en la almohada. Y que no manche, que si te pasas la mano no se salga la base, no se mueve el rubor. O sea que sea a prueba de todo. Inclusive me parece interesante y creo que este trend ha empezado este año por el tema de la mascarilla, por lo que está pasando en el mundo. Y que no se salga tu maquillaje, que no se salga tu labial, porque hoy día les voy a enseñar no solamente cómo hacer una piel blindada. Porque dicen piel blindada, no maquillaje blindado, piel blindada. Pero yo hoy día les voy a enseñar un maquillaje completo blindado. Hoy día tengo una modelo súper especial, es mi amiga Kila. Kila es una chica, una mujer trans, que es además modelo aquí en Perú. Y pues tiene su canal de YouTube, tiene su Instagram. Y me gusta mucho porque a pesar de que tiene un solo video en YouTube, habla sobre el tema de las hormonas para transicionar. Entonces puede ser interesante para alguno de ustedes, así que cumplo en dejarlo aquí. Y bueno, vamos al tutorial entonces para este maquillaje de maquillaje blindado. Ok chicos, vamos a empezar con el tutorial de pieles y maquillaje blindado. Ella es mi modelo invitado hoy día, Kila, Kila Sumac. Ahí justo les dejé su Instagram, el canal de YouTube, por si les interesa. Ok, lo primero chicas, vamos a preparar la piel, pero no vamos a utilizar absolutamente nada, ningún tipo de producto para el preparado de la piel que contenga agua. Ok, es el primer tip que les puedo dar. Entonces, voy a utilizar este aceite. Son aceites esenciales de la marca Flower Beauty. Amo este producto, es bastante económico, es drugstore y funciona espectacular. Me funciona para todo tipo de piel, inclusive pieles grasas. Es un aceitito maravilloso y como les digo, como esto tiene que ser a prueba de agua, tiene que repeler las gotas de agua, es lo mejor que pueden hacer es no poner ninguna crema que tenga como componente principal agua. Ok, y este es simplemente aceite. Es lo único que voy a usar en la piel, es un poco de aceite. Ahora, el siguiente paso es, voy a sellar este producto, quiero blindar ese aceite en la piel y voy a utilizar este polvo compacto de la marca Bruna Tavares, que es a prueba de agua. Si lo quieren conseguir aquí en Perú, chicas, lo pueden conseguir, estoy dejando ahí el Instagram de la persona que lo vende, que es Carla Marquina Makeup. Entonces, vamos a aplicar el polvo en todo el rostro, justamente donde hemos puesto todo el aceite. Esto va a crear una barrera a prueba de agua entre la base del maquillaje y tu piel. Entonces, este tip es muy importante. Ahora, ¿pueden usar un polvo no a prueba de agua? Por supuesto que sí, pueden usar cualquier polvo en verdad. El siguiente tip es utilizar una base mate de larga duración y que no contenga agua como ingrediente principal. Al igual que el hidratante, esta es la Maybelline Superstay en tono 312. Y voy a utilizar este primer, chicas. Este es el primer fijador a prueba de agua de la marca Ruby Rose. También lo vende la misma maquilladora que se llama Carla Marquina Makeup. Ahí la estoy dejando arrobada. Esto es literalmente una goma, chicas. Esto lo mezclan con su base o lo ponen directamente en la piel, pero yo lo voy a mezclar hoy día con la base. Entonces, pongo un poquito de base. También voy a utilizar este L.A. Girl Pro Mixing Color en el tono yellow para darle un toquecito más amarillo. Este lo pueden comprar en mi página web, cataloniamakeup.com. Y voy a poner seis gotitas de ese primer de Ruby Rose brasileño y voy a hacer mi mezcla. Chicas, ese primer, esas gotitas que he puesto, es literalmente como una goma líquida. Si ustedes lo ponen en la mano, se les va a quedar el dedo pegado de lo fuerte que es. Inclusive lo pueden utilizar como para pegar glitter. Porque una vez que seca, seca. Ahora, poniéndolo directamente en la base, va a hacer que esta base se pegue a tu piel y no se salga al tacto. Y también repele el agua, porque crea el producto a prueba de agua. Aparte que esta base de Maybelline ya es de larga duración y muy repelente al agua, esto lo va a fortalecer más. Ahora, esto es algo que yo jamás hago, que es poner base debajo de los ojos. A mí me gusta ahí poner el corrector de ojeras. Pero en las técnicas brasileras, ellos colocan la base hasta bajo el ojo e inclusive en el párpado como primer de ojos. Ahí es lo que estoy haciendo, ¿ven? Ahora, vamos a pasar al contorno en crema. Es imperativo, chicas, que pongan contorno en crema. Este es el Huda Beauty Tantour en el tono Medium. Este lo consiguen aquí en Perú en Dolce Mania Store. Ahí lo compré. Vean, este es el tono Medium. Es un contorno en crema. Ahora, mi modelo Kila Sumac no tiene o no necesita hacer mucho contorno. Ella ya tiene el rostro bastante delgado. Pero por motivos del video, pues les voy a enseñar, ¿no? Entonces voy a poner muy poquito en la frente para crear un contorno en la frente. Y voy a marcar los pómulos, sí, pero no tanto. Porque como les digo, el rostro de ella no lo requiere. No quisiera que se le vea demacrada, ¿no? Entonces ahí solamente vean. Estoy marcándolo en la esquinita. No lo voy a llevar muy abajo ni muy cerca a la boca. Y con mi esponjita de Holy Bloom seca. Ese es otro tip que les doy para esta técnica. La esponja tiene que estar seca. ¿Ok? Acuérdense que estamos poniendo, o que le hemos puesto a la base. Y antes de la base pusimos polvos a prueba de agua. No queremos nada con agua. ¿Ok? Entonces la esponja debe estar absolutamente sequita. Y vean ahí lo que estoy haciendo es difuminar. No lo voy a extender mucho porque ella, como les digo, tiene el rostro bien delgadito. Y me gusta este contorno para el tipo de rostro de mi modelo que sea chum, bien marcado. ¿Ven? Pero ahí nada más. Vamos también a colocar un poco de este contorno en la nariz. Y sobre todo aquí en la punta, que es donde siento que ella necesita afilar un poquito esta zona. Ahí lo estoy poniendo con un pincel pequeñito. Esto es uno de los pinceles que vienen en las paletas de Anastasia Beverly Hills. Entonces empiezo primero por la punta, que es lo que quiero afinar. ¿Ven? Miren. Un poquito acá para levantar la puntita. No queremos engrosarla, sino más bien adelgazarla. Ahora voy subiendo de a poquitos. Y lo conecto con el hueso de la ceja. Vamos a hacer un contorno básico de rostro, ojos, muy brasileño, como les digo. Eso sí me gusta, por ejemplo. Toda esta técnica, chicas, a mí en lo personal no me gusta. Tengo que decirlo que me parece exageradísimo todo, pero así es la técnica. Pero, a ver, yo estoy haciendo ahorita una versión de estos maquillajes brasileros de piel blindada, pero bastante más relajado. Creo yo bastante más usable, bastante más social. Ahí le estoy poniendo un poquito en las aletas de la nariz para adelgazar un poco también. Aquí las aletitas de la nariz. Y lo vamos difuminando. Poquito a poquito voy entendiendo un poco la forma que le quiero dar a la nariz. Y ahí vamos, ¿ven? Ya está. Ahora, acá, en la parte del pómulo, voy a colocar un poquito de esta crema bien clarita. Esta es de la marca Natacha Nina. Y voy a hacer un puntito de luz en el centro de la nariz. Pero no voy a hacer todo a la recta de la nariz porque ella tiene este caballete. Si yo ilumino el caballete de la nariz, voy a iluminar el caballete. Y no quiero eso. Quiero adelgazar solamente la punta. Entonces, vean, estoy haciendo esa rayita acá. Acá nada. No voy a poner. Y acá. ¿Ven? Estoy dejando un espacio en el centro para no iluminar el caballete y que se le vea la nariz más aguileña. Entonces, ahí lo difumino. Dejo ese espacio entre la punta y el inicio de la nariz. Y difumino un poquito la punta. Perfecto. Ahora sí voy a poner correctores. Este es el Too Faced Born This Way Concealer en el tono Warm Beige. Este lo consiguen aquí en Perú en Dolce Mania Store. Voy a tomar esta esponjita. Es una mini Beauty Blender. Y vamos a empezar a colocar nuestro corrector. Dando toquecitos, la esponja está absolutamente seca. Podría, perdón, podría haber mezclado un poco de ese pegamento o de ese primer pegajoso de Ruby Rose en este corrector. Sí, absolutamente. Pero siento que no es necesario. Porque este corrector de ojeras, ya les digo, es de súper larga duración. Y no se sale con nada, chicas. Y menos con agua. Así que no se preocupen. Pero igual, hay una técnica para sellarlo. Ya van a ver. Ahí estoy yéndome bien pegadito al contorno de nariz. Vean. Porque esto va a hacer que la nariz se vea, pues, definitivamente más delgadita. Voy a poner un poquito más de ese corrector en el párpado para dar claridez. Esto es algo que yo tampoco hago jamás, chicas. Que poner base de corrector en el párpado. No. Nunca. Pero esta técnica es así. Voy a volver a tomar ese Tantour en crema. Esa crema bronceadora. Y vamos a marcar o hacer el contorno o esculpir lo que vendría a ser la cuenca del ojo. Vamos a usar la crema. ¿Ven? Ahí estoy esculpiéndolo. Lo junto un poco con el inicio de la nariz. Que todo quede súper simétrico. Vean. Ya ahí el ojo se ve bastante más grande. Ahora vamos a poner este rubor líquido. Este es de la marca Rare Beauty en el tono Love. Este también lo encuentran en Perú en Dolce Mania Store. Lo que me encanta de este rubor líquido es que tampoco contiene agua. Es absolutamente mate. Se aplica como crema pero seca en la piel. Cosa que es algo muy positivo. Me gusta. Es como una base con un color rubor. Estoy poniendo muy poquito producto porque en verdad no quiero recargar mucho de rubor. Pero amo, chicas. Es súper recomendable este tipo de rubor líquido mate para esta técnica. Ahora vamos a colocar este iluminador de Danesa Myricks líquido también. Esta también la encuentran en Perú en Dolce Mania Store. Y lo voy a poner en la parte alta del pómulo como cualquier iluminador. Con esta esponjita seca. Esta me parece que es de Beauty Creations. Y el color es tan perfecto para la piel de mi modelo que no lo van a ver. Es prácticamente invisible hasta que ella gire el rostro. Y ahí van a ver ese toque de iluminación natural muy linda. Miren. ¿Ven? Ya ahí está. Muy levemente. ¿Ok? Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es... O el siguiente paso para esta técnica es utilizar un polvo bronceador en polvo. Este lo compré en la tienda de Sephora. Es el Fenty Beauty en el color Island Teen. Y ahora, chicas, no voy a sellar con polvo sin color. Lo que voy a sellar el contorno es con mi bronceador en polvo. Ahora, a toques. Si ustedes esto lo frotan, se les va a crear parche. Acuérdense que la piel está mojada. Está húmeda. Entonces, estamos sellando nuestro contorno con un bronceador en polvo. Ese es el kit de este maquillaje. Sellar tu bronceador o donde has puesto tu bronceador en crema, sellarlo con bronceador en polvo. Tu rubor en crema, sellarlo con un rubor en polvo. Pero ya lo van a ver. Entonces, ahí estamos sellando nuestro bronzer en crema. Utilizando un bronzer en polvo. A toques. Si ustedes frotan, se los digo de una vez. Les va a crear parches. No lo hagan. Ven como hago yo. Toquecitos. Toques, toques, toques. El polvo selle bien la base y se adhiera de una manera en la que no te cree parches. Y, por supuesto, selle la base para que esta no se mueva con nada. Y ese rubor, chicas, o perdón, ese contorno o ese bronceador no se va a ir a ningún lado. Voy a seguir con el mismo bronzer. Este es un pincelito que sale, chicas, va a salir ahora en marzo. Es un nuevo modelo. Chicas, no les puedo explicar la suavidad de este pincel. Pero bueno, ya lo van a ver. Y cuando lo compren, quiero que me comenten porque en verdad este pincel lo he trabajado un montón de tiempo para que quede perfecto para hacer justamente ese tipo de efectos en la cuenca. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo mismo que en los pómulos. Sellando el bronzer en crema de Huda Beauty con el bronzer en polvo de Fenty Beauty. ¿Ven? Estoy jalándolo un poquito, que esto quede un poco más al lado. Marcando un poquito las facciones y levantando un poco los ojos. Y finalmente lo termino conectando al puente de la nariz. Vamos a hacerlo de nuevo para que ustedes lo vean de otro ángulo. Empiezo por la cuenca, sello y me paso también por el puente de la nariz. Entonces, todo producto de bronzer en crema lo estoy sellando con un bronzer en polvo. No con polvos traslúcidos, sino con polvos con color. Vamos a hacer lo mismo con el rubor. Voy a tomar esta paleta de la marca Alamar Cosmetics. Esta me vino en mi cajita de BoxyCharm. Y voy a tomar el color del medio, que es como un coral muy bonito. Y voy a tomar esta brochita, voy a recoger producto. Y voy a sellar esta zona donde puse el rubor líquido con este polvo. Con este rubor en polvo. ¿Ok? Entonces, estamos poniendo doble capa de todo. Esto va a hacer que ese rubor te dure literalmente hasta que te maquilles. Entonces, ese contorno o ese bronceador te va a durar, no se va a salir con nada. Ya lo van a ver al final del video, chicas. Vamos a hacer la prueba y todo. Ahora el iluminador. Esta es una paletita linda de la marca Pat McGrath, que la compré en la tienda Dolce Mania Store aquí en Lima, Perú. Pero si estás fuera y tienes un Sephora, pues esto lo consigues en Sephora. Vamos a usar este de acá, el del medio. Y donde puse el iluminador de Danessa Myricks líquido, estoy sellándolo con el iluminador en polvo de Pat McGrath. ¿Ven lo que estoy haciendo? Ya van entendiendo un poco cuál es la jugada, cuál es la movida de este tipo de maquillaje, ¿no? Es no sellar absolutamente nada con polvos translúcidos, sino sellar cada producto en crema que has utilizado con el producto similar, pero en polvo. Ok, a este punto del maquillaje voy a tomar un fijador. Este es uno de la marca LA Girl, que no contenga agua, chicas. Esto tiene que contener más que todo alcohol. Es la verdad. Un fijador de alcohol que selle la base. Todo esto lo vamos a sellar. Y una vez que esto seca absolutamente en la piel, voy a tomar un polvo. Porque hay zonas del rostro que no hemos sellado. Entonces voy a tomar este polvito de Laura Mercier. Este lo consiguen aquí en Perú, en Dolce Mania Store, pero sí, también lo pueden conseguir en Sephora, por supuesto. Entonces, voy a sellar todo lo que no he sellado con polvos. Es la parte baja del ojo. Toda esta zona lateral de la nariz. Y lo vamos sellando con una esponja seca. O con una borla, con un cisne. No lo hagan con brocha, háganlo así, como se los estoy mostrando. A toquecitos, a golpecitos, toda la frente, porque la frente prácticamente no hemos sellado con nada. Y también lo vamos a poner acá abajo. Esta zona, ¿se acuerdan? No hemos puesto ahí absolutamente nada. Entonces, lo vamos a sellar. Y esto, chicas, es bastante polvo. Esta técnica requiere muchísimo polvo. ¿Ok? Primero, las zonas donde no he sellado con polvos. Y luego, en todo el rostro, inclusive el párpado, para sellar bien esa zona. Ahora, van a ver, por supuesto, aquí a Sumac, completamente como un fantasma. Parece que le hubiera echado harina sobre el rostro, pero no se preocupen. Yo no dejo esto como baking mucho rato. Lo dejaré, pues, lo que dura, que es un minuto. Y luego lo retiro con una brochita. Esto es simplemente para terminar de fijar absolutamente todo. Todo. No solamente la base, sino los rubores. Todo, todo lo que hemos puesto, este polvo lo va a fijar de forma doble. ¿Ven? Ya no se ve tan mal la piel. Ahora sí se ve extremadamente mate. Pero, en el momento que ya gire, ustedes se van a dar cuenta que ese iluminador todavía tiene brillo. Porque acuérdense que hemos puesto un líquido. Lo hemos sellado con un iluminador en polvo. Entonces, nada. Me va a quitar, el rubor sigue ahí, el contorno sigue ahí. Voy a poner un poquito más de polvo como baking solamente en el contorno de la nariz. En esta zona para que quede un poquito más cerradita, más afiladita, un poco más respingada. Nada más. Y, por supuesto, lo voy a poner un poquito en el centro de la nariz, en la puntita. Ya les digo, no voy a llevar toda la parte central de la nariz con el iluminador, sino solamente la punta. ¿Ok? Un poco acá. Ahí estoy haciendo un close-up para que lo vean un poquito mejor. Y un poquitito en la puntita. ¿Ven? Solamente ahí. Ok. Ahora vamos a pasar a los ojos. Vamos a dejar que la piel se cocine, que el polvo quede ahí un rato. Y vamos a pasar a los ojos. Voy a utilizar esta sombra en crema. Es de la marca Charlotte Tilbury. Esta la compré en Sephora. En el tono Jean. Es una sombra en crema medio color champagne. ¿Vean? Que una vez que seca, esto es a prueba de agua. Chicas, esto no queda húmedo. Nada. Queda absolutamente adherido al párpado. Y es a prueba de agua. Y es de larga duración. Pero igual, todo producto en crema hoy día se va a sellar con un polvo. Ya lo van a ver. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es difuminar. Mi sombra. Esta es metálica. Como les digo, es un metálico medio champagne. Un dorado bajito, bajito. Y lo vamos difuminando en todo el párpado. ¿Ok? Una vez que tenemos esto ya bien distribuido, voy a volver a mi paleta de iluminadores de Pat McGrath. Y voy a tomar el mismo iluminador que usé en los pómulos. Voy a utilizarlo para sellar esa sombra en crema. Y por supuesto, hacerla completamente, esos párpados blindados. Ya, imagínense, esas sombras a prueba de agua y larga duración, imagínense sellándola con un poco de estos polvos luminosos. Mucho más. Ok. Porque el resto de su ceja es perfecta. No necesita nada más. Así que solamente estoy poniendo este producto en las esquinitas. ¿Ven? Ok. Una vez que tengo esto listo, vamos a pasar definitivamente ahora sí a el delineador. Ese es el Maybelline Hyper Easy Liner. Este lo compré acá, en Dolce Mania Store, en Perú. ¿Por qué lo escojo? Porque es bueno, bonito y barato. Es de Maybelline. Y saben qué, chicas? Es a prueba de agua. Y yo lo he puesto a prueba. Lo he puesto en el agua y no se sale. Es espectacular. Para mí, este es el mejor delineador drugstore o de farmacia que hay. Pero igual, ahí, si se dan cuenta, con mi pincelito número 2, estoy sellando ese delineador con un poquito de sombra. No porque desconfíe que se chorree al final cuando le eche, porque le voy a echar un montón de agua para que ustedes vean que esto no se va a mover con nada. Pero simplemente no es por eso. Es porque quiero que quede como más difuminadito. Ahí estoy tomando un poquito más de sombra negra con mi pincel número 8 y lo difumino. Solo como para que esto quede un poquito más difuminado. Estoy poniendo máscara de pestañas. Es el False Lash Effect en Waterproof. Una vez más, todo a prueba de agua. Y en los labios voy a utilizar este producto maravilloso que es el Ink Velvet Lip Stain. Este me lo mandaron de regalo ayer en Dolce Mania. Y chicas, tengo que decir que estoy sorprendido porque esto es como una tinta, corre como un labial normal, líquido, pero después lo retiras. Retiras todo lo que el excedente y el labio te queda teñido, absolutamente teñido y mate y para colmo, hidratado. Bueno, voy a pegar estas pestañas. Estas son de Glam Divas Chic. El pegamento que usé es este Duo Quick Set. Vean cómo quedó. Espectacular. Puse rímel en las pestañas de abajo. Y ahora sí viene el toque final. Es este spray de la marca Blue Marble. Este lo compré aquí en Perú, en Dolce Mania Store, pero lo pueden encontrar también en Estados Unidos por Alcon. Alcon.com Esto vuelve, es un setting spray potentísimo. Voy a poner una capa delgadita. No estoy poniendo demasiado producto. Una capa muy delgadita. Espero que seque. ¿Ok? Y entre que espero que seque, voy a retirar el excedente de mi labial. Y como les decía, este spray, este setting spray, vuelve todo a prueba de agua. Ya lo van a ver, chicas. Se van a quedar impactadas. Bueno, ahí retiré el excedente y miren el color que queda tu labio. Es literalmente esto que ven acá. Es un labio teñido. Es una tinta de labio. Es alucinante el producto, chicas. Y ya les digo, lo pueden conseguir en Dolce Mania Store también. Vean eso. Muy lindo. Ahora voy a colocar una segunda capa de ese mismo Blue Marble Setting Spray. Voy a prender mi ventilador para que seque sin gesticular. Hay que tratar de no gesticular hasta que esto seque bien porque es como una goma líquida también. Y vean, chicas. Ese es el antes y después. Súper glamoroso, pero vamos a ponerlo a prueba, por supuesto. Bueno, ahí está Kila posando, haciendo sus caritas maravillosas. Me encanta cómo bebotea esta mujer. La amo. Bueno, ahora vamos a poner todo a prueba. Nuestro maquillaje listo. Y lo primero, vamos a pasar la mano fuerte. Vean cómo estoy pasando vigorosamente la mano por donde he puesto la base, el rubor, el iluminador, el contorno. Todo. Y miren. Limpia. Limpia mis manos. Vean. Limpia. Así que no se sale absolutamente nada. Pero, voy a poner ahora la prueba del papel, que es absolutamente blanco. Entonces, cuando ustedes hacen esto con otra técnica, lo más probable es que transfiera y se quede un poco de color en el papel. Vean acá. Estoy apretándolo bien y miren. Absolutamente nada. Intransferible. Blindada esa piel y esos ojos también. Vean. Nada, chicas. Impecable el papel. ¿Qué tal? Pero ahora vamos a hacer la prueba del agua. Estoy aquí con mi amigo Luisito Wong, que me está ayudando a poner una toallita. Y vean, chicas. Voy a poner muchísima agua. Vamos a empapar el rostro. Estoy poniéndosela bien de cerca. Vean. Y ahí nomás, con el rostro húmedo, empapado, vamos a poner el papel. Bien pegado. Vean que estoy presionando bien. Y miren. Nada, chicas. Ni el rubor, ni el iluminador, ni el control. Cejas. A ver si se salen las cejas. Nada. Nada, chicas. Vean. El otro lado del rostro. Vamos a hacerlo en el otro lado del rostro, que este lado ha estado mojado un poquito más de tiempo. Miren. Ahí presionamos. Miren, chicas. Nada. Es impresionante. Impresionante. Vean. Seguimos secando. Miren. Nada. Ni el contorno, ni las cejas, ni las sombras. Nada, nada, nada. Todo se queda fijo en la piel. Vean eso. No, no. Es increíble. Ahora vean lo del labial. Entonces, voy a pasar mi dedo, fíjense. Y no mancha nada. Porque ya no hay producto. Es el labio que está teñido. Entonces, esto es realmente espectacular para las chicas que quieren estar maquilladas y usar mascarilla. O si les cae la lluvia. Vean. Sigue el iluminador. Sigue el bronceador. Sigue el rubor. Todo está intacto. Wow. Listo, chicas y chicos. Espero les haya gustado este tutorial de maquillaje de pieles blindadas. O en verdad es un maquillaje blindado. Porque ustedes ya lo vieron. Hasta los ojos. Ni el rímel se corrió. El lápiz de ojos no se corrió. ¿Qué más? No se corrió absolutamente nada. Ustedes lo vieron en pantalla. Así que nada, chicas. Si les gustó el video y les parece útil. Dedito por arriba. Y no olviden de seguirme también en mis redes sociales. Que estoy en todas. Como Martín Catalonia. Les mando un beso enorme aquí con Yume. Con Luisito que está de vuelta aquí en Lima. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.